Una noche de honor, los lobos estabas tocando para todos Los muchachos, en la policía entró, te mató y te llevó Por habernos puteado, en tu buque preguntaba Y ya me han dado letra, se nos llevaron Los de moralidad, por haber dictado, la verdad Por haber dictado, la verdad Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar No te preocupes, que ya yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar No, 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 nena, no llores, no sé más Porque yo te marco, te pasaré a buscar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, de este lugar No te preocupes, nena, no te pasas a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No, 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 nena, no lloré, no lloré más Porque yo, nena, te pasas a buscar Cuando salga, nena, te pasas a buscar